Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy vamos a estudiar el tema 5 de Psicología de las Organizaciones. Esta asignatura, bueno, el tema 5 trata del liderazgo auténtico de las organizaciones. En la introducción tengo que decir, bueno, que el mayor dominio al final fue en el siglo XX y que hubo una creencia que los buenos líderes mejoran la satisfacción y el rendimiento de los empleados y de la organización. El liderazgo no es una característica táctica, sino un proceso de influir en otras personas a lo largo del tiempo. El líder no es poder coercitivo y, bueno, sus recursos emanan de dos fuentes, tanto de la organización, que es el poder legítimo, coercitivo y de recompensa, como de la persona, que es el verdadero líder. Aquí él habla del poder de influencia por el poder del experto, el poder informacional, el poder de referente, etc. Bueno, nos vamos directamente a otro punto, que es el origen y la evolución del modelo de liderazgo auténtico. Es Houghtonacus y House distinguen entre teorías de liderazgo tradicional y teorías de liderazgo moderna, ¿vale? Bueno, transformacional, más que nada. La teoría de liderazgo tradicional, hasta los años 70, hubo unos enfoques de rasgo conductual, situacional e interactivo, y se quedaban muy cortas. Solo predecían parte de la varianza de productividad y en efectividad. Y las teorías de liderazgo modernas eran a partir de los 80, de Bernard Bass, y hablan del liderazgo transformacional, ¿no? Este, pues, es más el superior contra el liderazgo transaccional, que es la recompensa. Se dice que es el transformacional superior porque habla de un, bueno, de un modelo carismático e inspiracional, ¿no? Que tiene unos resultados superiores y que tiene una conformación empírica. Es decir, hablan de la edad dorada de un nuevo paradigma. Se tuvo unas críticas que fueron, por ejemplo, unos delitos financieros, egoísmos, ¿no? Seudo transformacionales, al final. Hubo un interés por el liderazgo basado en la ética y el bien común, un liderazgo ético y del liderazgo de servicio. En cuanto al camino al liderazgo auténtico, nuestro camino al final, nuestro objetivo es el liderazgo auténtico, pues hubo un camino, y bueno, tenemos que llegar hasta él con un camino, pues, trabajando en la psicología positiva, ¿no? Decía Selman que era el desarrollo de la felicidad y el bienestar humano. Bueno, trabajando en una psicología organizacional positiva, que habla del estudio del funcionamiento óptimo de las personas y las organizaciones. ¿Cómo se hace esto? Pues, analizando las variables para sentirse mejor y obtener rendimientos superiores en el trabajo. Estas variables, pues, pueden ser, pues, el liderazgo en este caso, ¿no? El liderazgo positivo, tenemos tres puntos en sí importantes que lo diferencian, y es que el primero es capaz de obtener resultados que sobrepasen las expectativas beneficiando a los intereses colectivos, queriendo un bien común. Dos, que provocan emociones positivas en su entorno, por ejemplo, orgullo, satisfacción, sentimiento, ¿no?, de autoeficacia frente al miedo, la venganza o la ira. Y tres, que fomenta el desarrollo y crecimiento de los miembros de la organización. Con entrenadores, pues, lo trabajan. Y hay tres tipos de liderazgo positivo. Está el ético, el de servicio y el auténtico. Nosotros siempre queremos llegar al último, ¿vale? Y en la página 185 tenéis un cuadro de la evolución de ese liderazgo positivo, que es muy interesante. Luego tenemos unas definiciones importantes, ¿vale?, que sería la conducta organizacional positiva, que habla de un estudio y de aplicación de las fortalezas y capacidades psicológicas de la persona, que pueden ser medidas y desarrolladas y gestionadas para el beneficio de la organización. El liderazgo auténtico integra estos planteamientos al mantener que los líderes auténticos son capaces de fomentar entre esos seguidores estas capacidades y comportamientos positivos, que a su vez predicen el rendimiento organizacional. Hablamos de una... la definición del utansiabolio, ¿vale? Gualungua y Col hablan de ALQ, que es... que mide las conductas de líderes auténticos a través de sus propias percepciones o de sus servidores. Y esto es como una doble perspectiva, ¿no? En 2011 hubo una adaptación al castellano de esto. El liderazgo auténtico y sus dimensiones. En la página 193 tenéis un cuadro de la comparativa de estos dos, y donde... look, ¿no? Bueno, hay todas tus... al final todas las características pues son buenas. Y hablan de la confidencia de uno mismo, ¿no? De sí mismo, ¿no? La confidencia de sí mismo es conocer sus fortalezas y debilidades, valores y motivaciones, los mecanismos de defensa y aspectos contradictorios, tenerlo claro, y un autoconocimiento a través del feedback. Logramos también de un procesamiento equilibrado de la información, ¿no? Que sería a través de un análisis objetivo de datos y hechos, sin sesgos, como la autodefensa, autosensanzamiento o autoprotección. También hablamos de una integridad personal que busca información, tanto confirmatoria como desafiante. También hay otra perspectiva moral internalizada, ¿no? Que habla de comportamientos morales y éticos orientados a la consecución del bien común, una congruencia entre valores y acción, y que son más sinceros y con menos reparos para reconocer, al final, sus errores. Hay una transparencia en las relaciones, ¿no? Que esta transparencia se da a través de que comparten abiertamente la información y simulan a sus colaboradores para que hagan lo mismo, lo que permite el aprendizaje y desarrollo de los individuos y de los grupos. Al final, anima a criticar lo que no está bien para, al final, crecer, ¿no? Al final, la confrontación esta, pues, es positiva. La transparencia en sí, pues, es la relación con sus seguidores de sinceridad y honestidad. Hay una apertura del auténtico yo hacia los demás, construyendo confianza e intimidad que facilitan el trabajo, bueno, el trabajo en equipo y la cooperación en sí, ¿no? Al final, Garner destacaba que la transparencia podría ser el mejor reflejo de patrón de relaciones que los líderes auténticos establecen en la organización. Al ser el componente, al final, clave propuesto para generar confianza en los seguidores. Nos hablamos de la comparación del liderazgo auténtico con otro tipo de liderazgo positivo y está, hay tres tipos de liderazgo, transformacional, de servicio y ético. El liderazgo transformacional nos habla del VAS, que consigue efectos en los seguidores por medio del carisma, de la inspiración, de la estimulación individual y la consideración. Y atiende necesidades de sus seguidores, ¿no? Al final, coincide con el liderazgo auténtico en que, pues, en el desarrollo de sus seguidores y se diferencian mecanismos de influencia, como, por ejemplo, los líderes auténticos por su comportamiento, dedicación y conducta ejemplar y transparente. Luego, el liderazgo de servicio desea ayudar al desarrollo de las personas y grupos con una escucha receptiva, un alto nivel de empatía, una confía en la persuasión, que en una coerción mejor, comparte con el liderazgo auténtico, ¿no? Con el liderazgo auténtico un comportamiento ético, el desarrollo de seguidores, el modelo positivo y el apoyo de la autodeterminación. Y se diferencia en que no tiene un procesamiento equilibrado de la información. Y luego, el liderazgo ético habla de conductas normativamente apropiadas de su refuerzo y los líderes morales y directivos morales, que, bueno, sus características son la borradela, la honestidad y la preocupación por las personas. Y se diferencia en el liderazgo auténtico en la falta de conciencia en uno mismo y no tiene un procesamiento equilibrado de la información, me parecido al de antes, ¿vale? Luego tenemos unos antecedentes del liderazgo auténtico, que tenemos, bueno, los personales, ¿no? Dentro de los personales tenemos el capital psicológico positivo, que al final es como la característica que tiene el futuro líder, ¿no? Que sería, bueno, que tenga una buena autoeficacia, un optimismo, una experiencia y una resiliencia, ¿no? Luego hablamos de la biografía. Esto quiere decir que las experiencias bibliográficas personales favorecen el desarrollo de los líderes auténticos, es decir, unas buenas relaciones familiares, las socioculturales, educación y la trayectoria que ha tenido este. Y los eventos desencadenantes, pues, hablan de, al final, de las experiencias adversas sin catabolizar de esas capacidades, así como las experiencias del aprendizaje positiva, que son muy valiosas al final para el desarrollo de un buen líder, ¿no? El contexto organizacional, pues, es necesario para un buen caldo de cultivo, y esto me refiero a un buen acceso a la información y recursos e igualdad de oportunidades para aprender a desarrollarse. Y hay unas dimensiones, que son cuatro. La primera dimensión es la existencia de la incertidumbre, que ya sabemos que, bueno, que esté todo bien atado, ¿no? Al ser cambiante hay incertidumbre. Un clima inclusivo, esto habla, bueno, de una participación e igualdad de todos los integrantes. Tercero, una cultura basada en aprendizaje, no hay que explicar nada. Y una cuarta, la existencia de valores y estrategias que fomentan la ética y sostenibilidad de los resultados positivos. El contexto organizacional puede ser antecedente o consecuencia, ¿no? Del liderazgo auténtico. Puede ser que ya lo tuvieran y que estos líderes con su personalidad transformen la empresa. Los procesos de influencia del liderazgo auténtico. Al final, esto provoca una relación recíproca, ¿no? Entre el líder y los seguidores. Los procesos de influencia del liderazgo auténtico, pues, hablamos de un modelado positivo, donde hablaban dura, que es que el aprendizaje social, ¿no? Se aprende al final por observación y que los líderes hacen que los demás le imiten. La identificación personal y social, que al final tiene que ver con los objetivos, ¿no? Lo consigue por su capacidad para motivarles y que se comprometan, ¿no? Con ellos mismos y demás y con el trabajo. Luego hablamos del contagio emocional, que es el intercambio afectivo y recíproco, de un apoyo a la autogestión de los colaboradores y un intercambio social positivo entre el líder y los seguidores. Las consecuencias del liderazgo auténtico. Aquí hay unos estudios empíricos, ¿no? Unas variables en tres categorías. En la página 205 tenéis un cuadro muy interesante que os lo puedo explicar muy bien. Pero vamos con la primera, que, bueno, que son afectos y actitudes conductuales de los empleados, que hablan de que la confianza de los empleados en sus líderes tienen una relación positiva con la presión de justicia organizacional, por ejemplo. A mayor presión de la autenticidad tenemos más confianza. Y a mayor identificación con los líderes tendremos más implicación en el trabajo. Las emociones positivas hablan de una felicidad laboral, una satisfacción en el trabajo y los sentimientos empowerment. ¿Esto qué era empowerment? Pues el poder y saber hacer, ¿no? La eficacia, el ser importante, el creerse bueno. Empowerment de los empleados. Para, o sea, un poder, para poder expresar voluntariamente las opiniones y compartir sugerencias para mejorar el trabajo. Hay unas conductas de ciudadanía y el buen excepcional, que son las conductas voluntarias, ¿no? Que, bueno, van hacia los compañeros o hacia la organización mayor. Y unas conductas intraemprendedores que son empleadas por el empowerment. Ya lo he explicado antes. Y ya nos vamos con los dos últimos que quedan, de las consecuencias. Las segundas serían capacidades de los seguidores, que, bueno, que hablan de un estudio de las relaciones positivas entre la liderazgo auténtica de los aspectos de competencia y capacidad de los empleados. La influencia positiva sobre el capital psicológico, la creatividad del burnout. Esto que es burnout, pues que a mayor liderazgo auténtico percibido, menores niveles de cinismo y despersonalización de los trabajadores. Esto es obvio. Y el punto tres de consecuencias, pues hablan de las variables de resultado organizacional, ¿no? Que a mayor perfección de liderazgo auténtico, mayor crecimiento en venta vamos a tener. Y que los líderes auténticos establecen relaciones de alta calidad al final con sus colaboradores. Bueno, pues hasta aquí el tema cinco. La verdad es que no es difícil. Tiene algunos puntos así que hay que estudiárselos más. Pero en general es bastante fácil. Y nada, espero que os tengáis mucha suerte. Y que podamos con todo, ¿eh? A mí me está pillando un poco el toro. Y bueno, al final grabar me ayuda muchísimo a repasar. Bueno, y algunas veces no a repasar, sino a empezar a leerme el tema. No, sinceramente, aquí no hablamos, no hablemos de... Vamos a ser honestos. En algunas hacinastras la última perilla que le va al coelar el arroz. Pero me ayuda mucho a contar algo, ¿no? Al final. Bueno, pues hasta aquí os digo hoy. Suscribiros a mi canal si volvéis por aquí o si queréis volver. Muchos besos. Dale like. Hasta el próximo.